Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa y hoy traigo para ti un tratamiento de rejuvenecimiento facial con diatermia capacitiva y resistiva de la marca Medestec. Este tratamiento, uno de sus objetivos es la reafirmación, pero también nos lleva a un proceso de regeneración celular en todas las funciones que están implícitas cada una de las células de la piel, llevando una mayor cantidad de oxigenación y nutrición a nivel basal. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar este tratamiento con energía capacitiva a nivel superficial y esto con el objetivo de trabajar sobre todo a nivel de estratocorneo para disminuir la resistencia eléctrica de la piel. Vamos a utilizar el 100% de potencia del equipo. Bueno, y antes de iniciar a trabajar con el equipo, pues ya lavé previamente la piel de nuestra modelo y a continuación apliqué este aceite que ya viene con el equipo que es específico para trabajar la corriente capacitiva. Trae varios principios activos, pero uno de ellos es la rosa mosqueta, que sabemos que es un excelente regenerador. Así es que vamos a iniciar. Ya lo apliqué y a continuación vamos a iniciar con el tratamiento. Vamos a iniciar trabajando el tercio inferior y es importante el trabajo en el tercio inferior paralelo a la musculatura. Aquí voy a girar un poquito más para que podamos apreciar el músculo externo, cladomastoideo y luego voy a ir al músculo cutáneo. Cuando trabajamos del tercio inferior al tercio superior, pues vamos a ir generando una vasodilatación y que esta sangre vaya fluyendo hacia la zona superior, es decir, todo el rostro. Aquí me pasó ya al músculo cutáneo. Voy a trabajar primero toda la zona del maxilar inferior o doblementón y luego toda la parte inferior de esta musculatura. Bueno, pues aquí seguimos trabajando este esternocleidomastoideo. Aplico un poquito más de presión en sentido ascendente y disminuyo un poco la presión sin descontactar el maneral. Voy en el músculo cutáneo y lo mismo, siguiendo el recorrido y vamos a trabajar un par de minutos la zona para luego irnos al tercio medio. Ahora voy a pasar a mi tercio medio y voy a empezar a trabajar el músculo macetero y al final voy a hacer un espacio donde tengo mi maneral, una presión cero llamada, que es donde el músculo macetero se inserta, precisamente para generar este proceso de reafirmación en este anclaje muscular. Y luego voy a trabajar toda esta musculatura que es los sigomáticos y me voy hasta la zona de trago. Hago otra vez mi presión cero. Ahora voy a trabajar sigomáticos y hago presión cero en la zona de trago que es donde se encuentra el anclaje de la ismas. y trabajo también el elevador común del labio superior y de la aleta de la nariz. Igual un par de minutos vuelvo a trabajar sigomáticos la zona de malares y hacemos esa pequeña presión cero donde nos detenemos un momentito en las zonas de inserción muscular de término muscular. Vuelvo a trabajar elevador común del labio superior de la minima del labio superior realmente concentre en la muñecca desas mas Amén. 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 Hemos terminado nuestro tratamiento Deerjuvenecimiento facial. Yo espero que este te aporte conocimiento y te aporte nuevas herramientas para tu trabajo. Si tú estás interesado o interesada en conocer este maravilloso equipo y sus alcances, comunícate con nosotros. No te vas a arrepentir, vas a poder ver los resultados en ti y en tus clientes y pacientes. Escríbenos. Gracias.